Hola a todos, estamos una vez más en mi canal de un risiseñor que os traigo y os preguntaréis pues un vídeo, el vídeo de la continuación de las 50 preguntas ya hicimos 50 y ahora vienen las otras 50 y ya terminamos las preguntitas entonces el gameplay es un gameplay de Remember Me no es la fantástica película en la que sale el chico que hace Edward Cullen no es esa, lo siento mucho para los fanboys de Edward y pues eso es un juegazo, a mi la verdad es que me estoy jugando y me encanta tiene una muy buena historia y bueno, la jugabilidad también está bastante bien ahí, echándote a palos, vaya, pam, pum, pam, venga, pa ti, pa tu boca, dale, hasta luego así que nada, no supongo que os interesará más las preguntas que esto así que nada, espero que os guste y dale, métele la intro ya y venga 1, 2, 3, ya, dale vamos por las 50, tu ídolo mi ídolo se llama Isaac Isusco Alzate ok, 51 pizzas o hamburguesas? pizza pesío o coca cola? ninguna de las dos solo en compañía? depende de para qué por lo general color de ropa color de ropa interior favorito? negro tanto interior como exterior número de cazado? número de cazado? calzado calzado joder, que cosas 43, 43 has tenido alguna fractura? eh, sí, la verdad es que sí, me partí el tobillo, bueno, la pierna por dos lados, fue asqueroso haciendo, haciendo skate superstición? superstición? ninguna, la única superstición que tengo es que si hago, hago algo malo a alguien o actúo de forma demasiado egoísta, creo que la vida me lo devuelve así que eso es la única superstición que tengo se llama karma exacto, el karma vale, eso parece catalán karma saco, saco, saco catalán ¿cómo? 58, esta creo que la sé personaje favorito personaje favorito es L L? no es cloud no es cloud no es cloud es L de Death Note L Lowly un sentimiento un sentimiento ahora mismo soledad venga lo primero que piensas cuando te despiertas lo primero que pienso en cuando pienso ¿por qué cojones existen los despertadores? ¿por qué? eso pienso si pudieras ser otra persona ¿quién serías? si pudieras ser otra persona sería cualquier persona del mundo creo que cualquier vida merece merece ser vivida excepto si si te torturan no es que tampoco dime la siguiente ¿algo que lleves puesto siempre? algo que lleve puesto siempre mi puta dignidad ¿sirve? 64 no hay nada que lleve siempre no antes sí pero ya no dime la 64 a ver si consigues el reto ¿qué hay en las paredes de tu habitación? gotele hay gotele vale ¿qué le dirías a alguien y no te atreves? pues le diría le diría pues lo que siento lo que pero no lo que siento en plan sino lo que pienso lo que pienso deporte favorito deporte favorito no podría decidirme entre el el básquet y el fútbol son son los dos me encantan me encantan los dos ¿tímido o extrovertido? depende de con quién ¿te gusta leer? me encanta leer ¿hobby favorito? hobby favorito jugar al LOL y jugar al LOL escribir mientras no escribir en el LOL playa o montaña montaña ¿coleccionas algo? colecciono algo pues la verdad espérate que estoy mirando no no colecciono nada no no me gusta frío o calor frío dulce o salado salado ¿qué es lo que más odias? las injusticias ¿cómo sonó eso? ¿lo que más amas? lo que más amo puede ser cualquier cosa ya lo sé pero no me viene nada aquí a la mente pues lo que más amo es pizza pizza ¿qué odias hacer? ¿qué odio hacer? rutina ¿qué te reclaman tus amigos? ¿qué me reclaman? tus amigos ¿cómo que qué me reclaman? ¿qué te reclaman tus amigos? o sea ¿qué te reclaman? dinero amistad ame más caso yo qué sé tío mis amigos me reclaman no me reclaman en general pueden vivir perfectamente sin mí vale ¿qué harías por amor? todo todo ¿y lo que no? lo que no haría por amor vale vale perdonar un engaño una traición eso me suena ¿estudias o trabajas? estudio o trabajo pues ahora mismo acabo de terminar las prácticas hoy por hoy hoy lunes aunque esto se subirá otro día he terminado las prácticas así que soy un nini soy un nini ¿cómo prefieres vestirte? ¿cómo qué? ¿cómo prefieres vestirte? ancho ancho siempre es más cuando gane dinerico quiero comprarme cositas ahí de DC de ECO me encanta esa ropa ¿lo eulogio el rubius o tú? me encanta lo eulogio me encanta y más y más después de que subió a la parodia con Death Note me encantó esa parodia me encantó para mí el mejor vídeo de todos incluido el rubius lo eulogio y yo el mejor ¿conoces el mar? ¿que si conozco a quién? el mar el mar por supuesto tengo la suerte de vivir cerca del mar ¿programa de televisión que más odias? ¿programa de televisión hombres mujeres no, no, no no, no no se llama así ah, no, no sé cómo se llama ahora cómo se llama putas golfos y viceversa ah, pues ese y Telecinco en general Telecinco en general no me gusta pues yo vivo al lado vale ¿cómo eres con las personas de otro sexo? ¿cómo soy con las personas de otro sexo? sí, vamos conmigo pues soy ¿cómo? eres como mi hermano eres mi hermano tío tú eres mi hermanito pero pues sí soy como soy pues no sé como realmente no no distingo entre entre distinto sexo y mismo sexo creo no lo sé ¡eres Sky! exacto Sky claro vas detrás de Mario qué preguntas tengo yo bueno ¿tienes mascota o cuál te gustaría tener? me gustaría tener un gato y es más si me voy a donde me tengo que ir quiero comprarme un gato para que me haga me haga compañía por cierto a ti te no sé qué de Mario saludos a Mario hola Mario vale sabor de helado favorito chocolate joder mejor amigo o amiga o amigas o amigas voy a decir una cosa no tengo hacen bien lo dejo así lo dejo así vale película favorita película favorita origen ¿videojuego favorito? Final Fantasy X ¿te llevas bien con tus padres? con mi madre sí con mi padre y con mis hermanos no ¿canción favorita? canción favorita se llama Mentirosa cállate del señor Isusco alzate ¿algo bello en tu vida? algo bello en mi vida pues los espejos ¿what the fuck? ¿el lugar que te gustaría ir? ¿el lugar al que me gustaría ir? pues me da igual el lugar espérate me da igual el lugar ya está se me había quitado la voz el lugar al que quiero ir es el lugar al que iré con la persona que quiera que seguramente sea lo eulogio y entonces que me lleve donde me quiera llevar ¿lo? ¿eh? ¿lo? nada es eso realmente el lugar me da igual lo que quiero es la compañía la compañía lo hace especial vale ¿DC o Marvel? ¿DC o Marvel? pues no me gusta en general pero si tuviese que decir uno diría Marvel ¿una serie de TV? una serie de televisión pero que se emita en televisión cualquiera o no ordena Death Note ¿cómo llamas a tu madre? ¡Mama! bueno ya vamos por la penúltima ¿te consideras romántico? lamentablemente sí mucho vale bueno y la 100 que es la mejor de todas venga a ver ¿sabes cuál es? pues ni tengo ni idea y me da miedo vale voy ¿eh? venga ¿Pokémon o Digimon? ¿Pokémon o Digimon? esa es la más difícil de todas ¿eh? yo creo que Pokémon 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 y eso que Digimon moló pero Pokémon Pokémon bueno pues con esto hemos finalizado las 100 preguntas que por mí me das soy mayor vas a salir en mi canal ya he salido dos veces vas a salir una tercera vez ¡yujuu! bueno darte las gracias por estas 100 preguntas que te las has tenido que currar ahí bastante y bueno sí muchas gracias ¿cómo? toda la mañana pero bueno en fin pues eso te lo agradezco y estaré ahí y le daré like a los vídeos y todo ¡talala! eso de mágene eso de mágene no tío tú no le des no le des no le des pues nada hasta aquí ha estado esto de las 100 preguntas la verdad es que está entretenido me ha gustado me ha gustado mucho espero que os haya gustado y nada pues la próxima vez como tu copresentadora que soy como tu copresentadora me las puedes hacer a mí ¿no? pues sí mira te las haré a ti o se las haremos a a otra gente como Mario o gente así a Bankian no Bankian no Bankian te dirá todo a Bankian respondería todos pentas hombre estaría ahí pero penta ya ves bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¿tienes algo que decir Vita? Vic ehm venga di el bokepacha venga no eso yo te paso de moda adiós adiós ¡Gracias!